Os vamos a mostrar cómo desde el iPhone podremos sincronizar y guardar nuestras fotografías del carrete a otros servicios más interesantes como Dropbox, Flickr, Google Drive y el propio servicio de iCloud. Lo primero que vamos a hacer es descargar las aplicaciones. Tendremos que ir a la App Store y buscar primero de todo la aplicación de Dropbox. Dropbox nos va a ofrecer 2 GB de espacio gratuito para sincronizar todos nuestros documentos, entre ellos también las fotos que tengamos en el carrete y que también podremos realizar directamente con la cámara del iPhone. Esto lo tendremos en el ordenador, en el iPhone, en el iPad y en todos los dispositivos asociados a nuestra cuenta. Lo mismo va a suceder con Flickr, una aplicación más orientada a la fotografía, que también nos va a proporcionar una sincronización automática de nuestras fotos del carrete. Y Google Drive, el espacio gratuito de 5 GB de Google que también nos va a permitir esta opción. Vamos primero con Dropbox. Entramos en Dropbox y si no estamos registrados, simplemente tendríamos que meter nuestros datos y correo electrónico, nos logueamos. Ahora nos va a pedir directamente que autoricemos las subidas automáticas desde la cámara. Vamos a pulsar que sí. Nos pedirá el acceso al carrete. Y automáticamente vemos como en la sección de fotos ya están todas las fotos preparadas para subirse. Primero las fotos que ya teníamos en Dropbox y luego las fotografías que tenemos en el carrete y que se van a ir subiendo a nuestro espacio en la nube de Dropbox. Con ello lo tendremos, como decimos, en todos nuestros dispositivos, incluyendo el ordenador. Como veis, podemos ver cómo van las subidas y cómo se van sincronizando las imágenes y también los vídeos en este caso. Vamos con Google Drive. Funciona de una manera muy similar. Estararemos la aplicación. Nos lograremos en esta ocasión con la cuenta de Google, con, por ejemplo, un correo electrónico de Gmail. Si no lo tenemos, podemos crearlo perfectamente. E introducimos nuestras credenciales en la aplicación. Ahora tendremos acceso de nuevo, como pasaba en Dropbox, a todos nuestros documentos, a todos los tipos de archivo e incluimos también en esto nuestras fotografías y vídeos. Aquí vais a ver una estructura de carpetas en la que si nos vamos a los ajustes de la aplicación podremos indicar también que automaticé las subidas desde el carrete y desde nuestra cámara. Como veis, de una manera muy sencilla y muy simple tendremos también nuestras fotos en el espacio gratuito de Google Drive y de Google. Todo ello accesible desde la aplicación y desde el navegador web. La última opción es, como decimos, la aplicación Flickr. Una aplicación más orientada a la fotografía que en sus últimas versiones para iOS nos va a permitir la sincronización del carrete con el espacio gratuito que ofrece, que en este caso es mucho. Es un tera de espacio para todas nuestras fotografías, incluyendo fotografías a gran calidad como las que realiza nuestro iPhone. Aquí, como veis, la autosincronización nos va a pedir la confirmación para que lo activemos y rápidamente todas nuestras fotos se subirán y se sincronizarán con nuestra cuenta en Flickr. Para ello, como hemos visto, solamente tendremos que logrearnos y si no crear una cuenta en Yahoo.es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!